Santa Sede, ¿formas parte de la familia de Jesús o te has separado del Señor? El Papa Francisco animó durante la misa celebrada en la Casa Santa Marta el 26 de septiembre a reflexionar sobre qué significa formar parte de la familia de Jesús e invitó a cultivar esta cercanía y familiaridad propia de los que son discípulos suyos. En su homilía, el Papa afirmó que aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica forman parte de una familia más amplia que aquella en la que se viene al mundo. Es la familia del pueblo de Dios. En el Evangelio, Jesús afirma que su madre, sus hermanos, su familia son aquellos que le rodean y le escuchan. El pontífice explicó que esa familiaridad implica estar con él, mirarlo, escuchar su palabra, tratar de ponerla en práctica, hablar con él. Demos ese paso de familiaridad con el Señor, invitó el Papa. Ese cristiano con problemas que va en el bus, en el metro, interiormente habla con el Señor o al menos sabe que el Señor le mira. Esa familiaridad, esa cercanía, es sentirse parte de la familia de Jesús. Pidamos esa gracia para todos nosotros, concluyó. Esa gracia de entender qué significa la familiaridad con el Señor.